Dicen que no es vida, es la que yo vivo Que es lo que yo siento, no parece amor Que tengo el defecto de ser muy antiguo Porque en mi frente cruzó ante el dolor Yo la vida en mayo nadie, porque soy sincero Y cuando me encuentro, que nunca pasé No me importa como que el cuarto quiero Pero mi madre ya doy el corazón La gente lo está viendo allá en los Estados Unidos La banda allá 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 Yo quiero, pero a mi manera doy el corazón No 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 No